Quintilinal de 3x menos tangente, digo 5 tangente de x Diferencial de x yo ya digo que no la pongo Esto se puede separar, ¿vale? Los números se pueden sacar Luego de x es x cuadrado partido 2, ¿vale? Y de tangente de x la integral la miráis la tabla, que yo no me la sé Pero aquí pone que es menos logaritmo neperiano O sea que esto sería un más De coseno de f de x Donde f de x es la función, es decir, sería x ¿Vale? Esta integral, la entidad de tangente de x la veremos más adelante Como se hace, pero por ahora Viene en la tabla, hay que sabersele ya está Integral de 5 coseno de x Más 3 elevado a x Se pueden separar Y yo ya la voy a separar el tiro Esto sería 5 por la integral de coseno de x Más la integral de 3 elevado a x ¿Vale? ¿Cuál es la integral del coseno? Esto es inmediata Podéis mirar la tabla, pero vamos ¿Qué hay funciones derivadas de coseno? Seno Y la integral de 3 elevado a x Viene ahí en la tabla Y es lo mismo Partido el logaritmo neperiano de 3 ¿Sí o no? Viene ahí, ¿no? ¿O no viene? Sí ¿Vale? ¿Sigo? ¿Sigo o no sigo? ¿Sigo? Yo creo que la siguiente la podéis hacer vosotros La siguiente también La siguiente no Vamos, yo creo que sí Teniendo la tabla delante Pero De aquí se puede sacar el número Y tenéis que recordar Qué función tiene como derivada 1 partido de x cuadrado más 1 El arco tangente ¿Vale? La siguiente No la podéis hacer Si no sabéis Lo que hay que hacer ¿Cómo llego esta integral? Pues cuando tengo una fracción Una función racional Una fracción hebraica Lo primero que tengo que hacer es dividir Siempre Dividir Venga Esto entre esto 1 1 por x cuadrado Menos x cuadrado 1 por 1 1 menos 1 Menos 2 ¿Vale? Y esto es integral de cociente Más resto Partido divisor Esto lo puedo separar La integral de 1 ¿Cuál era? X Por derivada de x Da 1 El 2 lo puedo sacar Y la integral de 1 partido de x cuadrado más 1 Era arco tangente de x Entonces los integrales inmediatos Que se ponen a C Usando la tabla ¿Vale? Vale Gracias.